Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Dado el éxito que tuvimos el año pasado en el que colectivos y entidades juveniles lograron recoger más de 8.000 kilos de alimentos, otro año más el Ayuntamiento de Cartagena, a través de las Concejalías de Juventud y Servicios Sociales y en colaboración con las asociaciones juveniles y entidades del municipio, organizan una nueva campaña de recogida de alimentos a beneficio del Banco de Alimentos de Cartagena. Con un objetivo primordial de esta campaña que es recoger la mayor cantidad posible de alimentos no perecederos para suministrar, como digo, al Banco de Alimentos y que este, a su vez, pueda llevarlo a las personas y a las familias más necesitadas y que, como sabéis, además con esta situación hay muchas personas que lo necesitan. Esta campaña de recogida de alimentos se va a llevar a cabo el sábado, 23 de octubre, tanto por la mañana como por la tarde, de 10 a 2 y de 4 a 9 de la noche, una acción que es solidaria y participativa, en la que está imbricado todo el tejido asociativo de la ciudad y a la que se han adherido más de 20 colectivos y también grupos scout de Cartagena que instalarán puntos informativos en sus zonas de actuación, así como diversos puntos de recogida en supermercados de sus barrios, haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana. Desde la Concejalía de Juventud también vamos a contar con un punto de recogida la puerta principal de nuestras dependencias del Paseo Alfonso XIII y que será gestionado también por jóvenes voluntarios del programa Implicados. Se podrán recoger alimentos no perecederos, envasados, cuya caducidad no haya expirado, que no estén sus envases abiertos, tales como legumbres, pastas, galletas, café, colacao, un largo, etcétera, que pondremos en la nota para que todo el mundo lo sepa y que es también lo que nos piden desde el Banco de Alimentos, que son los que realmente saben las necesidades que hay actualmente en Cartagena. En los diferentes puntos de recogida se podrán consultar a través de la web de la Concejalía de Juventud y se va a ir ampliando en los próximos días porque cada colectivo nos va a decir exactamente el punto en el que se va a poner. Y cabe recordar que, además, otros colectivos participantes se van a encargar de hacer una recogida interna entre sus asociados y van a, como es el caso de la Plataforma Juvenil de La Palma o la Asociación Jadico o Astus, que además ya lleva varios días haciendo una recogida en sus sedes. Y que, al final, pues toda esa recogida se sumará y esperemos que haya muchísimos kilos porque, como digo, hace falta. Y con acciones como esta vamos a poner de manifiesto, una vez más, los valores que caracterizan a la gran mayoría de la juventud cartagenera, una juventud que es responsable y comprometida siempre con la realidad que le rodea y que esperemos que un año más se vuelva a volcar. Y, sin más, le paso la palabra a mi compañera, Mercedes García, concejalá de Servicios Sociales. Muy buenos días a todos. Bueno, poco más que añadir a lo que ya ha dicho David, porque él ya ha explicado todo en lo que va a consistir la campaña. Yo hacer el hincapié en que, aunque los jóvenes no entran dentro de nuestro campo, de la Concejalía de Servicios Sociales específicamente, pero sí que lo englobamos dentro de lo que llamamos actividades intergeneracionales, que tanto nos gusta últimamente desarrollar. Entonces, encantados de colaborar, encantados de que sean los jóvenes los que tomen la iniciativa, como dice David, que no sea siempre pensar que los jóvenes solamente se dedican a cosas negativas, sino que también son capaces de hacer cosas por su ciudad, que son generosos, entregados. Y, pues nada, desde la Concejalía de Servicios Sociales vamos a hacer un llamamiento a todas nuestras entidades a que, lo mismo que Astus, pues también puedan hacer recogidas desde sus sedes o bien vayan a los puntos que se van a habilitar para la recogida de alimentos. Y sí decir que, aunque hoy en esta feria no, pero la semana que viene sí, en la feria de mayores que se pondrá, habrá también un stand concreto del Banco de Alimentos, también para poder entregar allí alimentos. Y nada más. Muchas gracias a todos los cartageneros, porque estamos seguros que, como siempre que se hace un llamamiento de este tipo, la generosidad es lo que prima. Muchísimas gracias. Juan. Hola, buenos días. Pues también, como estaba diciendo la concejala, poco puedo decir, no quiero ser tampoco reiterativo en sus palabras, agradecer a la Concejalía de Servicios Sociales, agradecer a la Concejalía de Juventud, a sus técnicos, ¿por qué no? A Astur, que está aquí presente, a todos vosotros, a todos los compañeros del Banco de Alimentos, al Ayuntamiento en general, por seguir pensando en el apoyo que nosotros, como Banco de Alimentos, estamos recibiendo. Se deriva en sus diferentes concejalías, pero concretamente, ahora mismo, en estas dos, pues seguimos como el segundo año consecutivo en la colaboración por parte de estas dos concejalías, en implicar a la juventud. También, como servicios sociales, bueno, vamos de la mano, con cualquiera de las dos concejalías, pero saber que hacer posible una generosidad, un acto de generosidad por parte de un sector como es el joven, el chaval, que siempre conocemos, que están de discotecas, que están de guatecas, que están para allá, que están para acá, que, bueno, de alguna forma, sí nos han demostrado, a través del paso de la pandemia, de que los chavales están ahí y que están dispuestos a ayudar y colaborar con el Banco de Alimentos. Esta entrega, pues, bueno, esperemos que no se acabe aquí, que seguimos con un tercer año y con la colaboración, por descontado, del Ayuntamiento de Cartagena. Muchísimas gracias.